En el capítulo anterior estuvimos visitando lo que fue el Ecoparque Espiritual Sangre de Cristo Luego de ahí nos dirigimos hacia nuestro primer mirador que se llama el Mirador de la Cacica Luego de tres días de viaje con 663 kilómetros de recorrido nos dirigimos hacia nuestro segundo mirador ¿Cuál creen ustedes que podrá ser este? Dígame qué tal le pareció el sendero por el que subió a visitar la mano del gigante Sendero y puta, primero pagar los 15 mil Creo que quedó purgado por esa subida de 20 minutos a pie 20 minutos la chamba Y bueno, ¿qué tal les pareció este mirador? Increíble, ¿no? Este mirador tiene unos horarios de 7 a 8 de la noche más o menos Es súper increíble para que lo vengan a visitar Estamos a punto de llegar al segundo mirador Que está a una distancia de media hora desde el mirador de la Cacica En estos momentos vamos a tomar el recorrido del sendero peatonal Tenemos una opción de tomar por este sendero Tenemos la opción de tomar por acá por este lado que es en camioneta Tiene un valor de 12 mil pesos por persona para subir por este sendero Y tiene un valor de 15 mil pesos por persona para subir en camioneta Que son 5 personas que van a subir Entonces vamos a iniciar con este recorrido Para que disfrutemos de las 3 atracciones que hay en este mirador También quería comentarles que en el ingreso de este lugar Contamos con parqueado para nuestros vehículos Que tiene un valor de 4 mil pesos Los vehículos no pueden subir hasta el lugar de la mano del gigante Puesto que allá no dejan subir particulares Y entonces como les había mencionado Toca tomar por dos senderos Que fue el que les enseñé Que es el peatonal O la opción de subir en camioneta También cuenta con baños y mallas de descanso En estos mallos usted simplemente llega Se quita su calzado y se acuesta ahí a descansar Y tenemos también un restaurante Tiene servicio de restaurante Para que ustedes lleguen y se peguen un gran almuerzo en este lugar En este restaurante tenemos por precio de almuerzo Entre un costo desde 15 mil a 40 mil pesos colombianos Ya hemos hecho este recorrido aquí en el lugar de la mano del gigante Estuvimos, bueno, como principal objetivo era visitar lo que era la mano del gigante Luego nos fuimos hacia el arco iris Que está como a 5 minutos de ahí Y luego subimos hacia el atrapasueños Que está a tan solo 10 minutos Es una caminada algo inclinada Pero bueno, vale la pena Ahora les voy a hablar sobre el alojamiento Tenemos unos glamping nómadas Que tienen un costo de 240 en semana Y 290 en fines de semana También hay unos nidos o palomeras Que así les llaman Que viene como para 5 personas Y tiene un costo entre 400 y 500 mil pesos Y por último tenemos lo que es la cabaña familiar Que tiene un costo de 700 mil pesos Y es máximo para 12 personas Quiero anunciarles de que obviamente eso trae muchas cosas Hay unos que traen baños privados Otros que traen televisión, wifi O sea, digamos que el costo es algo favorable Para todo lo que viene Este lugar es tan visitado Que hasta tienen un turno Para poderse tomar las fotos en la mano En mi opinión es algo muy genial Porque usted puede tomarse la foto Solamente con su familia O con su compañía Y así no tiene líos De que hay alguien atrás atravesado O de que está esperando A que se quiten Y bueno, como siempre pasa Cuando usted se va a tomar una foto Por allí en algún pueblito Bueno, ahorita sí Les voy a enseñar otro mirador Y ustedes me van a dar la opinión Es uno de los lugares En el cual yo no pude sacar mucha información A la hora del video anuncio Pero quiero que usted lo observe Vámonos para el balcón del Huila Y bueno, finalmente estamos aquí En el balcón del Huila El mirador de garzón Que lo podemos contemplar Allá al fondo Este mirador tiene Un costo de 5 mil pesos Por persona en ingreso Podemos contar con atracciones Para niños Que son unas mallas Podemos contar también Con una especie de adornos Para que se tomen fotos profesionales También tenemos Una especie de bojata Donde usted puede ir a sentar Con tus amigos Su pareja Para que tomen un poco de calor Porque el clima ya es un poco frío También podemos divisar Lo que es la represa de Quimbo Y podemos divisar Uno de los municipios de Jaguará Y algo más de pueblos aledaños Cuentan también con servicio De restaurante, cafetería Bar y heladería También tienen un servicio De cabaña Que tiene un costo De 250 mil pesos Que es de dos pisos Y cada uno trae cama a doble Y bueno Si ustedes están viajando Desde lejos Y no tienen donde más quedarse De pronto Si andan con su camping Aquí también le ofrecen Servicio de camping A tan solo 10 mil pesos Por persona ¿Qué tal les pareció el mirador? Increíble ¿no? Les estoy dejando Excelentes imágenes Y tomas por todos lados De este mirador Para que ustedes se enamoren Y vengan a mí ¡Gracias! 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 Y bueno Aprovechando que estamos Por aquí Por eso les gusten Quería yo Adicionarles algo A esta rodada Para que ustedes conozcan Digamos que Los que nos conocen Esto va a ser muy importante Estamos en el estrecho De Magdalena Algo muy importante Para los que quieran Venir aquí a visitar La precaución ante todo Este río Tiene 2.20 metros De ancho Pero tiene 28 metros De profundidad Hay que tener mucha precaución A la hora de venir a visitar Ahora sí Se los voy a dejar Por medio de esta imágenes Para que les guste Bueno Quiero mostrarles a ustedes Por acá Por este lado O aquí Más cerquita Ustedes se imaginan Uno caer allá Hay que tener mucho cuidado Ahorita miren eso allá Eso es una olla O sea Tienen que tener mucho cuidado Tienen que tener mucho cuidado Tienen que tener mucho cuidado Tienen que tener mucho cuidado